Mi querido viejo Siempre firme hasta el final Ahora ya caminas lento I know you're bad, girl, you show me how Como perdonando el tiempo Amigo y la miestro eres todo, that's what it is Yo soy tu sangre, mi viejo I will love you till the day I die Viejo, aunque sé que estamos lejos Yo quiero que tú sepas que he seguido tus consejos Me enseñaste a ser hombre, de nada yo me quejo Y ahora yo te veo cuando miro hacia el espejo Estoy agradecido, de ahora te lo digo Nunca me has fallado, siempre has estado ahí conmigo En las buenas y en las malas me ofreciste tu abrigo Perdóname, apa, porque sigo aquí torcido No se me ponga triste cuando escuche esta canción Porque usted ya sabe, apa, que aquí andamos al millón Yo sé que usted me quiere aunque con fama de matón Y yo sigo siendo su hijo, aunque yo sea tan cabrón Brindemos por la vida porque no nos dejamos Brindemos por mi abuelo porque aquí lo recordamos Momentos tan bonitos, esos nunca lo olvidamos Y yo brindemos por mi padre porque ya la coronamos No se me ponga triste cuando escuche esta canción Yo, viejo, mi querido viejo Siempre firme hasta el final Siempre firme hasta el final Ahora ya caminas lento No te bajas, porque te muestras, te muestras No te bajas, porque te muestras, no te muestras No te perdones, no te muestras Yo soy tu sangre, mi viejo Aquí esperando tu regreso Y cada día más te extraño Los días se sienten lejos Por ser mi jefe la vida te tocó rezos Me acuerdo de los momentos de morro anduve necio Nunca me olvido tus consejos Siempre decías que todo tiene su precio Pa' todo momento En esta vida me tocó aprender por sufrimientos Solo te pido que no huyas de mis pensamientos Jepecito es un orgullo de que sea tu hijo Diste buena escuela y por eso yo aquí sigo vivo Solito me la rifo porque desde que era niño Usted ya ha dicho que en este mundo no hay amigos Me siento bien agradecido Porque eres mi jefito y también un fiel amigo Y desde un morrito me enseñaste su cariño Que no me olvido y pa' eso nunca hay termino Viejo mi querido viejo Siempre firme hasta el final Ahora ya caminas lento I know too bad cause you show me how Como perdonando el viejo Amigo y maestro eres todo That's what I do Yo soy tu sangre, mi viejo I will love you till the day I die Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento